Tras la discutida elección de la Unidas Diza como presidente de la CONAE, el presidente de la EQUA RUNARI, Carlos Xucuseñay, iría a conocer que la organización indígena a la cual él representa hace un llamado a nuevo consejo de gobierno de la CONAE. Ya tenemos un consejo de gobierno de la CONAE, tengo que ratificarme en que la EQUA RUNARI es la organización más grande del país, sin la EQUA RUNARI, el movimiento indígena, con el respeto de la hermana regional CONAE y CONFINAE, no han de poder caminar firmemente, por eso que nosotros decimos al nuevo consejo de gobierno que tenga mucho cuidado en permitir que entre agendas que no sean propias del movimiento indígena, la agenda histórica que tiene nuestra organización, tanto como en las reacciones que tiene cuando los presidentes tomen medidas económicas o decisiones políticas que afectan especialmente la economía de los ecuatorianos y ecuatorianas. En este marco, siendo una organización regional sumamente fuerte, seguiremos nosotros caminando bajo nuestros lineamientos, nuestros procedimientos, de tal manera de que podamos nosotros llegar a un final histórico, como siempre ha sido, donde no se permita pues entrar ideologías o tendencias ideológicas fuera o externas del movimiento indígena. De tal manera de que ya con el consejo de gobierno, una vez de que se posesione, pues iremos al consejo político, al consejo de gobierno que convoquen, ahí daremos nuestras opiniones, nuestros criterios, pero haciendo observaciones de cómo fueron elegidos, nosotros tenemos que caminar conjuntamente, trabajando bajo ese lineamiento histórico de nuestra organización política que estamos, especialmente dando la organización política que estamos viviendo en este momento. Lo que invitan a ISA para que camine bajo los parámetros del movimiento indígena. Nosotros no le podemos hacer ningún pedido a él, porque la organización es una instancia de organización social, de defensa de los derechos, pues no le vamos a hacer ningún pedido, lo que vamos es a decirle y a manifestarle que camine bajo los parámetros del movimiento indígena. Esto es en las propuestas que tenemos sumamente claras en el país, tenemos las propuestas sumamente consolidadas, trabajadas con todos los sectores y actores sociales de distintas organizaciones que están al margen, inclusive nuestra organización. Ahí tenemos un documento en Minga por la Vida. En ese espacio habrá que ir trabajando con el presidente de la República. Finalmente dijo que como ecuaronari defenderán los intereses colectivos. Vamos a aprovechar este momento para decir al país de que como ecuaronari, como organización nacional, territorial, como que venimos reclamando los derechos de los pueblos y nacionalidades, ahí mismo están los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianos, y nuestro compromiso firme de seguir defendiendo los intereses colectivos para que el país sea administrado en función y bienestar de los ecuatorianos, y que no se entren pues imposiciones de políticas neoliberales, imposiciones del Banco Mundial. Para el noticiero Contacto, informó Vinicius Ortega.